gracias al auspicio de Banco Guayaquil Hoy más que nunca, nadie es como tía Queremos empezar este día con mucha energía, con mucha felicidad y decirles a todos ustedes que siempre hay una opción Estamos todavía en pandemia Hagan conciencia, deben cuidarse Puede todo volverse a grabar si no lo hacemos Tenemos cumpleañeros, queremos ir a visitarlos No lo hagamos, mandémosles un regalo Vamos a hacer hoy día unos dips deliciosos para aquellos cumpleañeros ¿Qué les parece? Así que todos a cuidarse Bienvenidos al pan nuestro Este dip es el favorito de una de mis cuasi hijas de Liesel Le encanta a ella porque es fanática del canicama Esta imitación del cangrejo que se utiliza mucho para hacer sushi También es muy buena para hacer ensaladas y dips Así que síganme con esta receta Vamos a empezar primero con algo crujiente Pueden ustedes utilizar algo como pepino, apio Si quieren pueden ponerle aguacate Otra opción es cebollita picada muy finita Yo siempre le pongo apio Y el apio recuerden que siempre tenemos que pelarlo Pueden cortar una punta Y van jalando despacito para sacar todas estas venas que tienen Que son un poco desagradables cuando masticamos Que no se nos queden los dientes De repente sentimos que estamos comiendo algo muy duro Y no podemos ni siquiera tragarla Entonces vamos a hacer unos cortes muy finitos Y luego cortamos cuadraditos chiquitos Una vez que está bien picadito Lo vamos a poner en este recipiente Y ahí vamos a ir colocando todos nuestros ingredientes Yo tengo una ramita más de apio En total pueden ustedes utilizar unas dos o tres ramas de apio Dependiendo cuánto les gusta Háganlo bien pequeñito para que no sea el ingrediente que sobresalga Vamos ahora a picar nuestro canicama Como ustedes pueden ver Tenemos dos opciones Pueden hacerlo de esta manera Si lo quieren hacer muy chiquito Solo hacen esto así Normalmente encontramos el canicama congelado Traten de descongelarlo En el refrigerador Recuerden que de todas maneras es un pescado Y tenemos que cuidar siempre la cadena del frío Que a veces veo que dejan afuera las carnes A veces hasta remojando en agua No hagan eso Si ustedes van a hacer cualquier proteína Desde la noche anterior déjenlo en el refrigerador Luego lo dejan afuera Cuando ya van a cocinar Para que esté como a temperatura ambiente Las carnes frías también se hacen muy duras Y así pueden cocinar mucho mejor Les va a quedar más rico La otra forma de hacerlo Que me gusta mucho también Y combino las dos Es simplemente haciendo esto Y vamos a hacer como unos fideitos Vean, así Entonces vamos a tener las dos texturas A veces cuando vamos a hacer este dip Todas las niñas O sea, las hijas se sientan a hacer esto A desmenuzar Les digo, pónganse a desmenuzar Que vamos a hacer rollitos O vamos a hacer ensaladas de canicama Por ejemplo, un aguacate Relleno del canicama Solamente con esta receta Les queda delicioso Los que no pueden lácteos Solo ponganle la mayonesa Y si pueden Combinen los dos Que es muy, muy rico A los que les gusta Por ejemplo, el picante Pueden ponerle un poquito de wasabi O un poco de tabasco Si no tienen wasabi Que es la raíz De este rábano picante Muy rico Hay algunos tipos de rábano picante Como el wasabi El horseradish Que también es muy rico Pero a los que no les gusta el picante Pues por supuesto Eso está fuera de la lista de ingredientes Solo aplastan bien Y eso es lo bueno De que yo lo descongelé en el refrigerador Porque si no Si ustedes lo hacen Lo dejan afuera Primero que se les puede dañar Y luego se llena de agua Por alguna razón Al ser un pescado procesado Pues se llena de agua Tiene el sabor del cangrejo Sin ser cangrejo Entonces Hay muchas personas que tienen Alergia a los mariscos Pero no al pescado Entonces si lo pueden utilizar Y tengo aproximadamente Como una libra de este cangrejo Vamos a seguir con los siguientes ingredientes Primero, jugo de limón Siempre que utilizamos un marisco Yo les recomiendo Utilizar un poquito De jugo de limón Y también Vamos a ponerle aquí En lugar de sal Un poquito de salsa de soya Este baja en Sodio Me gusta mucho Ahora La mayonesa Es con lo que vamos a sostener Nuestro dique Vamos a poner aproximadamente Como una taza de mayonesa La pueden hacer en casa Esta está hecha con claras de huevo Vinagre Un poco de limón Sal y pimienta Por supuesto Nuestro aceite de oliva Rafael Salgado Aquí tengo ahora Unas tres cuartas tazas De queso crema Todo esto lo vamos a mezclar bien Vean como se suaviza El queso crema con la mayonesa Mezclamos muy bien Y ahora sí Con fuerza A mezclar Porque eso nos ayuda A que se desbarate El canicama Vean así de fácil Huele riquísimo Dan gana de comerse La cucharada La verdad es que es muy rico Yo sé que va a ser Un regalo fantástico Vamos a dejar reposar Aproximadamente unos 10 minutos El refrigerador Si pueden una media hora Mucho mejor Así absorbe todo El sabor Todo se concentra Y si no pues Como yo No tienen tiempo Lo ponen en una fuente Donde van a servir Yo lo voy a mandar así Esto les viene muy bien Ahora que es época de playa Ustedes pueden por ejemplo Si tienen en la playa En lugar del canicama Pangora Queda riquísimo Y ahora la mejor parte Siempre la decoración Vamos a hacer ahora Un cangrejo Vamos a coger Un pimiento rojo Esta está medio naranja Por eso me gusta mucho Y vamos a colocarlo Como que fuera Un cangrejo Así Yo quiero dar gracias A Green Garden Por ser el proveedor De mis pimientos Y de todos mis vegetales Y vamos a hacerle las patas Van a coger otro pimiento Vamos a cortarlo Más o menos por aquí Y ahora Vamos a empezar a hacer Las patas De manera que quede La punta Como una curva Y tratemos De que se enganchen Hacia afuera De esta manera Vamos a hundir bien Al cangrejo Que se vea real Que está saliendo De la fuente Y por supuesto No le puede faltar Al cangrejo Sus dos ojitos Esto pueden comprar Ustedes en cualquier Papelería Y qué les parece Vamos a un corte Y regresamos Porque les tengo Una receta También así de deliciosa Aquí está nuestro cangrejito Da pena comérselo Solo en día Más ofertas Más ahorro Todo enero Cola tropical Manzana o pepsi 3 litros A 1,79 Galletas Oreo 432 gramos A 2,99 4 leches andina 900 ml A 2,59 Encuentra nuestras ofertas A nivel nacional Y recuerda que puedes comprar En www.tia.com.es Tia Calidad Variedad Para ser el banco En el que estás Primero tú Debíamos empezar Por nosotros Nuestro equipo Cuidándonos Respetándonos Valorando nuestro talento Y confiando En que podemos cumplir Lo que nos propongamos Desde donde estemos Este es el banco Del que nos sentimos Orgullosos El que piensa menos Como banco Y más como tú Porque aquí Hay personas como tú Que hoy nos hacen Ser el mejor lugar Para trabajar en Ecuador Y el tercer mejor lugar Para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú Mariuxi utiliza Productos Green Garden Vive sanamente Este dip me encanta Porque tiene también Muy pocos ingredientes Y es mucho más rápido Entonces vamos primero A tener aquí Cebollita picada Tengo cebolla blanca Y cebolla perla Como una cucharada Y media de cada uno No es mucho Y está picado muy finito Le vamos a poner El jugo de limón Y un poquito de sal Y lo vamos a dejar A un ladito Para que se empiece A curtir un poco la cebolla Por otro lado Tengo acá las almejas Pueden ustedes utilizar Almejas, berberechos Los que les guste a ustedes Yo he hecho una combinación De las dos Y lo voy a picar Vamos a hacerlo En trozos pequeños Para que pueda ser fácil Al momento de untar Podemos comer esto Con galletitas Tostadas Puede ser también Vegetales Lo que a ustedes más les guste Vean Ya está esto picado Lo ponemos en un recipiente Y ahora le vamos a poner a esto El jugo de las almejas Y ahora le ponemos Una taza de queso crema Vamos a disolver aquí El queso crema Recuerden la proporción Para una taza de queso crema Un cuarto de taza Más o menos De el jugo de las almejas O lo que ustedes estén utilizando Porque nos ayuda A tener esta consistencia Vamos ahora a poner La cebolla Que está encurtida con limón El limón no se lo voy a poner Solamente la cebollita Que ya tiene el limón Si le pongo mucho líquido Se me va a hacer demasiado suelta Aquí vamos a sazonar Con un poquito de salsa inglesa Unas gotitas de tabasco Un chorrito Del aceite de oliva Rafael Salgado Solo por su sabor Un poquitito de sal Y necesito Un toque de pimienta Vamos a mezclar Revolvemos bien Y vean Está en una consistencia Perfecta para un dip Es una golosina la verdad Vamos a buscar un lindo recipiente Y lo ponemos ahí Yo no le pongo Nada de hierbitas a eso Porque quiero Que nada place El sabor de las almejas Es muy suave Entonces no Tenemos que tener ese cuidado A veces le metemos Tanta cosa A un dip Que ya no nos sabe a nada Entonces mientras menos pongamos Más rico nos queda A esto no le hace falta Nada más Solo necesitan Unas galletitas Y por supuesto Siempre a la mano Sus servilletas soft Que son tan suavecitas Y tienen este diseño de mantel Así que con esto Van a quedar perfecto En su reunión Y como les contaba Tengo tres cumpleñeros Entonces ya tengo Para el uno Este de almejas Para otro que le fascinen Las almejas Y ahora para una cumpleañera Le voy a hacer algo Muy muy rico Vamos a hacer un dip De cebollas Este va al horno Fíjense bien Para este dip Tengo que poner En una sartén Con un molde refractario Un poco de aceite Mantequilla A lo que ustedes tengan Para poder engrasarlo Voy a dejarlo a un ladito Y esto es súper rápido Yo creo que algunas personas Deben conocer este dip Y si no No saben lo que se han perdido El famoso dip de cebollas Solo necesita La cebolla Un poquito de sal Un poquito de pimienta Un poquito de ajo en polvo Una gota de salsa inglesa Unas tres cuartas tazas A una taza de mayonesa Se revuelve esto bien Y está lista mi base Ahora ustedes van a escoger Dos quesos que les gusten mucho Para poderlo fundir Yo tengo aquí Un delicioso queso Este es un guda Y aquí tengo un mozzarella Mezclamos bien Que esté bien proporcionado Si ustedes quieren Pueden poner de una vez Ya las tostaditas Yo generalmente Lo que me gusta hacer Es meter esto al horno En la sartén Un horno de 200 grados Ya precalentado Va a ir solamente Hasta que ustedes vean Que salen burbujitas Y está todo doradito ¿Alguna vez hicieron un dip Tan rápido Fácil y delicioso? Esto se va al horno Yo tengo una cumpleañera Que va a morir por esto Ahora sí Estamos listos Para ir a un corte Y regresar con otro dip más Esta vez va a ser de dulce Y lo va a hacer Alejandro No se lo pierdan Es delicioso Con nueces Bueno, mejor no les cuento Ya volvemos ¡Gracias! Solo en día Más ofertas Más ahorro Todo enero Cola tropical Manzana o Pepsi 3 litros A 1,79 Galletas Oreo 432 gramos A 2,99 4 leches andina 900 ml A 2,59 Encuentra nuestras ofertas A nivel nacional Y recuerda que puedes comprar En www.tia.com.es TIA Calidad, variedad y economía Para ser el banco En el que estás primero tú Debíamos empezar por nosotros Nuestro equipo Cuidándonos Respetándonos Valorando nuestro talento Y confiando en que podemos cumplir Lo que nos propongamos Desde donde estemos Este es el banco Del que nos sentimos orgullosos El que piensa menos como banco Y más como tú Porque aquí hay personas como tú Que hoy nos hacen ser El mejor lugar para trabajar en Ecuador Y el tercer mejor lugar Para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú Saben que es lo mejor De comenzar un nuevo año Romper la dieta No, no es cierto No digan Alejandro tú dijiste Que ibas a hacer dieta Yo no dije que iba a hacer dieta Dije que voy a comer sal Y porque les hago Una receta deliciosa No quiere decir Que yo me la vaya a comer Probar un poco tal vez Pero no De eso no se trata Este programa Sino de dips Pero como saben A mí me encanta lo dulce Así que mi dip Va a ser una salsa de caramelo Yo ya tengo Mi hornilla lista y caliente Y Vamos a poner la olla Y enseguida Como saben Azúcar y agua Van a decir Alejandro Que vago Solo azúcar y agua Tu receta Si Solo es azúcar y agua Pero lo que vamos a prestar Mucha atención Es como vamos a hacer Que este azúcar y agua Se convierte en caramelo Con un proceso Bastante simple Yo puse Una taza y media De azúcar Entonces voy a poner Un cuarto de agua Uy Está furiosa Mi pan en la olla Ustedes pueden hacerlo Con azúcar blanca Yo he escogido Azúcar morena Con el azúcar blanca Es más sencillo Porque les da Una mejor referencia De en qué momento Se convierte esto En dorado Entonces Como pueden ver Yo le voy a dejar Burbujeando No voy a dejar Que se me peguen Los lados No puedo introducir Nada Porque si no No se hace caramelo Pero bueno Mientras eso pasa Les muestro Los bonitos Ingredientes que tengo Tengo nueces Y tengo absolutamente Todo Gracias a ti Solo en día Más ofertas Más ahorro Todo enero Cola tropical Manzana o pepsi 3 litros A 1,79 Galletas Oreo 432 gramos A 2,99 4 leches andina 900 ml A 2,59 Encuentra nuestras ofertas A nivel nacional Y recuerda que puedes comprar En www.tia.com.es Tia Calidad Variedad Economía Es importante que se fijen En el burbujeo Va a coger un color Como es azúcar moreno Un color cobrizo En el caso De la azúcar blanca Va a ser un doradito café Entonces Manténganse pendientes Van a necesitar Una brochita Como la mía Porque al no tocar Yo lo que voy a hacer Es mover Y la brocha En realidad Simplemente es para los bordes Porque yo no quiero Que el azúcar Se me pegue Y así Pacientemente Con esto por acá Vamos a picar Un poco de nueces En realidad Las nueces Pueden ir Con el azúcar Como es un dip Y nos lo vamos a comer así Yo prefiero ponerlo Encima Mi parte favorita Siempre es picar Porque lo hago De mi propia manera Lo importante Es que se quede finito No que se haga polvo La idea es que se sienta Un poco la textura De la nuez En el caramelo Y por si acaso Por ahí Si alguien me dice Oye Alejandro Estás haciendo miel Si hubiera querido hacer miel El procedimiento Hubiera sido diferente Hubiéramos igual Utilizado el agua Igual el azúcar Pero hubiéramos Cambiado las medidas Recuerden aquí Por cada taza y media Un cuarto de agua En el caso de la miel Más bien La misma cantidad de agua Que azúcar Y yo tengo aquí Estas maravillas Si por ahí alguna Me quedó un poco más grande Sepan perdonarme No voy a usar más que eso Y vamos a seguir viendo Cómo vamos con El azúcar Como estoy manejando Una temperatura muy alta Yo estoy cercano Ya de agregarle Mi crema de leche Y mantequilla Así es Vamos a utilizar Las dos cosas Y si es que están En un 2022 fitness Sin azúcar Y sin Nada que podría arruinar Su dieta este 2022 Pues tápense los ojos Y no miren esta delicia No mentira no Pero yo siempre He sido partidario De que si es que Alguno hace dieta O se cuida Siempre tienen que haber Límites Porque cuando se llega A los extremos Es mucho más fácil Caer en la desesperación Y perder la dieta Pero bueno Sin más que decir Vean lo bonito El color cobrizo De mi caramelo Yo voy a comenzar Con La crema de leche Bien eso Lo voy a ir agregando De a poco Listo Vamos a seguir Agregando la crema Y listo Yo simplemente Puse media tacita más Ustedes vayan agregando Conforme necesiten Yo este momento Ya puedo mezclar Asegurarme Que se integre bien Y como saben Es un proceso De paciencia Y de cuidado Vamos a esperar A que endurezca De nuevo Antes de agregar La mantequilla Por favor no se quemen Si necesitan ayuda Pidan ayuda Ya estamos listos Para agregarle La mantequilla Lo que les sugiero Es que lo dividan En cubitos Para que se disuelva Más fácil Entonces yo lo dividí Aquí en cuatro Entonces este es El momento clave Ya que vamos a agregar Ya nuestra esencia De vainilla Y una cucharadita De sal Yo tengo aquí Un cuarto de cucharada Que va a ser Mi medida exacta Ustedes pónganle Una pizca Ah wow No sabes lo bien Que huele esto Que bueno Que mi mamá Me ayuda a elegir Las recetas Y no soy yo solito Bueno Ya están bien Integrados Mis ingredientes Huele muy bien La vainilla Y la verdad Es que estoy feliz Con nuestro resultado Ahora que está apagado Puedo agregar la nuez Esta que picamos He decidido ponerla aquí Y al inicio del programa Yo les conté Que estamos haciendo dips Que vamos a meter Fruta o lo que sea Dentro de nuestras salsas Entonces yo En mi dip de caramelo Quiero frutita Tengo aquí ya Unas uvas Y con esta banana La vamos a picar un poco Lo suficientemente grande Como para que Se disfrute la fruta Y el caramelo Y no tan pequeña Los vamos a poner aquí Y vamos a utilizar Los palillos Es parte importante Porque Vamos a poner en este pocillito Nuestras salsas de caramelo Con mucha delicadeza Bueno ya estamos listos Y si ven que su dip Está un poco líquido No se preocupen El caramelo Sigue muy caliente Entonces no hay nada Que preocuparse Ya se enfriará Y cogerá su textura Pero bueno Nosotros ya regresamos Con mi mada Y les prometemos Una mesa llena de dips No se despeguen Subtítulos por coca He quedado feliz con el resultado, ¿qué te parece? Estoy un poco sorprendido al no haber estado, yo pensaba una mesa de mi mamá haber hecho uno o dos, pero me encuentro que tenemos bastante y la verdad estoy feliz porque yo soy el que está de este lado de la pantalla. ¿De quién es el favorito este? De todos nosotros, o sea, no sé. ¿Sabes quién me lo pidió? Liesel. Bueno, puede ser Liesel, puede ser Annalise, a todos le encanta el canicama, pero la verdad es que el detalle del cangrejito le da toda la personalidad que me gusta. Sí, ¿verdad? Hay que ponerle simpatía a la mesa, algo, mira esto, es una verdadera delicia, cómo se carameliza todo y yo esto sí que no me aguanto las ganas de probar. Es que yo no sé ni por dónde comenzar. Vamos a tener que raspar esto así delicioso. Pero bueno, en casa aparentemente han aprendido a hacer mil dips, intenten por lo menos uno. Y nosotros ya a comer, gracias Mariusi, qué linda. Un poquito más ahí se ve. No, ahí estamos bien. La intención es probar, se supone que estamos en dieta el 2022. Salud, mucha salud para todos. Un beso muy grande y a seguir cuidándonos. Yo soy El Pan Nuestro y estoy de Alejandro y en esta ocasión vamos a hacer unos sanduchitos espectaculares. ¿Y cómo es? Estaba diciendo de broma, ¿no? ¿Qué cosa? Yo soy El Pan Nuestro y estoy de Alejandro y en esta ocasión vamos a hacer unos sanduchitos espectaculares. Ha sido en serio. Ha sido en serio. ¿Me vas a filmar, Silván? Gracias al auspicio de Banco Guayaquil. Hoy más que nunca, nadie es como tía.